Ayer la pasamos muy bien, ¿eh? Estuvo increíble, ¿verdad? Sí, hasta que les conté del juego de las llaves y se fueron corriendo. Las mujeres van a sacar su llave y las van a poner aquí en este box. Ahora los hombres van a cerrar los ojos y van a elegir una llave. ¿Y luego? Nos vamos a ir toda la noche con la persona que le pertenece la llave. Es que no, no te puedo mentir, pero es que eso sí está muy tentador, ¿eh? Ay, pero están... o sea, ¿ustedes lo harían? No sé, yo tengo 35 años y solamente he tenido sexo con mi marido. No me quiero morir así. Hay que hacer algo al respecto. Oye, ¿qué te parece el juego que propuso Siena? Sería nuestra propia revolución sexual. Quiero intentarlo, Oscar. ¿Por? ¿Tú, Valentín, jugarías a eso? ¿Por qué no? ¿Estás segura de que no te pondrías celosa con una de tus amigas? Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Estamos seguros que queremos jugar. Sí. ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Juego de maestro y esclavo? Juguemos. Están muy chiquitos, ¿a dormir? Quiero jugar. No. Demasiado caliente para ser esposa y demasiado fiel para ser zorra. ¿Eso? Eso me lo voy a tatuar, pero en las nalgas. ¡Claro! Ya no espero más. En este juego no existen las reglas. Tu llave en mi cuerpo abre todas las puertas. Ya no espero más.